¿La abogada o la abogado? ¿La arquitecta o la arquitecto? ¿Cómo y por qué se debe decir la señora presidente, no presidenta? En español, el plural en masculino implica ambos géneros gramaticales. Así que al dirigirse al público no es necesario ni correcto decir mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, niños y niñas, panameños y panameñas, hermanos y hermanas. Hoy en día, otros ignorantes políticos y comunicadores continúan con el error. Decir ambos géneros es correcto sólo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Por ejemplo, mujeres y hombres, toros y vacas, damas y caballeros. Ahora viene lo bueno, detallito lingüístico, presidente o presidenta. Aprendamos bien el español de una vez por todas. En español existen los principios activos como derivados verbales. Como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante. El de sufrir es sufriente. El de cantar es cantante. El de existir, existente. ¿Cuál es el participio activo del verbo ser? El participio activo del verbo ser es ente. El que es, es el ente. Tiene entidad. Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ente. Por lo tanto, a la persona que preside se le dice presidente, no presidenta, independientemente de su género. Por lo tanto, se dice capilla ardiente, no ardienta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice adolescente, no adolescenta. Se dice paciente, no pacienta. Se dice comerciante, no comercianta. La señora Cristina Fernández de Kirchner, para aquellos que andan atrasados de noticias, es la actual presidente de Argentina. Aquí no solo se hace un mal uso del lenguaje por motivos ideológicos, sino por ignorancia de la gramática de la lengua española. Y ahora en Venezuela, con el socialismo, también el presidente que tienen hace uso de estas barbaridades. Un mal ejemplo sería, la pacienta era una estudiante, adolescente, sufriente, representante e integrante, independiente de las cantantas. Y también atacante. Y la velaron en la capilla ardienta, ahí existente. ¿Qué mal suena ahora, no? Es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando. Caso contrario en Chile, donde lo aplican bien, la señora Bachelet era la presidente. Por eso, cuando hablamos de niños y niñas, para no excluir a nadie, hermanos y hermanos, señoras y señores, miren, el discurso se vuelve tan cansón, que uno termina en otro planeta y desconcentrado completamente. Es una invitación un poco a la gramática.